Esta águila nos encontramos hoy sábado 23 de julio de 2022, en el mismo sitio que nos encontramos el águila el día de ayer. Águilas en el tanque senador de la quebrada de Guarrús, totalmente mojada, hoy sábado 23 de julio de 2022. Animales silvestres que ya están en la zona urbana debido a que el hombre los despedidos.